Bájale mi ventana, es lo que eres mi amor Mil de estrellas en mi cielo, estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días, pero en el anochecer Quiero que no sean sueños, que en verdad yo siento dueño y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, son envidiosos si lo ves Es que te como besos, baby me pongo travieso Es que ese es el proceso, perfecta confieso Pero eres más que eso ma, tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Yeah, belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti, amate a ti, baby Que te lo merece, te amo tanto Y eso, que en unos meses me fleche Todas las suertes y me leche Si no miras como tú me ves Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también de mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres perfecta por dentro